Bueno, estamos trabajando fuerte en meter a los muchachos que han venido, en ratificar un funcionamiento. Y ahí vamos de a poco confirmando lo que pensamos que es positivo y tratando de ir progresando en las falencias que detectamos. Profe, repasemos, sé que César Elizondo, el caso de Francis, ¿quién más ha llegado? Bueno, Jorge Ramírez, que es un marcador central y lateral izquierdo, viene de San Carlos. Esas son las tres incorporaciones hasta el momento. Me imagino que están buscando algo más. Sí, sí, seguramente uno o dos más jugadores van a llegar. ¿Algún puesto en específico, Profe? Sí, vas a volante por izquierda y volante de ataque. En general lo siento contento con el plantel. Bueno, el equipo hizo un buen campeonato y faltó ese puntillazo, pero en general hizo un gran campeonato con todos los atenuantes que tuvo. Sí, sí, la planilla no es muy grande, pero es de calidad. Aspiramos a mejorar lo que hicimos en el torneo anterior y tenemos claras nuestras metas. Estamos trabajando fuerte para tratar de comenzar con el pie derecho el campeonato, que ya estamos prácticamente dos semanas. Estas últimas dos semanas, ¿en qué se van a concentrar más o menos, Profe? Sí, en el funcionamiento. Vamos a seguir haciendo hincapié en el funcionamiento del equipo, en todas las fases que implica este juego, en pelota parada y todo lo que implica la preparación para un partido. Analizar un campeonato siempre es complicado, pero ¿cómo siente que podría estar el nuevo torneo? Pienso que va a ser más duro que el anterior en el sentido de que hay equipos que ya han mejorado su funcionamiento, su manera de jugar, que empezaron mal, pero que luego ya emparejaron con cambios de técnico, situaciones que se manejaron. Pienso que va a estar mucho más parejo que el torneo anterior. Pienso que va a estar muchas veces hasta el segundo y hasta el segundo.